Y lo que yo leo en el libro, pueden usar estas para marcar en el libro, porque esto es lo que va a estar en la prueba y pueden usar el libro. Vamos a comenzar en la número 5, donde dice Políticas de la compañía. Muchas compañías tienen reglas especiales además de las pautas de OSHA. Es importante seguir estas reglas, así como reglas de OSHA, al funcionar su forklift. Usted puede también encontrar reglas e instrucciones en el funcionamiento de su forklift en el manual del dueño. Repase por favor todas estas fuentes de la información antes de funcionar su forklift. El conocimiento del equipo. Su centro puede tener tipos adicionales de forklifts. Usted debe ser entrenado y ser aprobado para cada tipo que usted maneja por su patrón. Algunos de los tipos comunes son número 1 abajo. Sentar la combustión interna del jinete. Estos son generalmente forklifts contrapesados. La definición de contrapesado es el peso agregado en la parte trasera del forklift para compensar el peso de la carga llevada por el forklift. El tipo de neumáticos puede ser amortiguado, sólido o neumáticos aire llenado. Gasolina, LPG o los motores diésel accionan estos forklifts. Este tipo de forklift es planeado para interiores y exteriores en pisos lisos y superficies mejoradas. Estos forklifts son de la red delantera y de la red trasera. Y el sentar jinete. La única diferencia con el sentar jinete y el que tiene motor de combustión es que el sentar jinete, las baterías son el contrapeso porque las baterías están atrás y están bien pesadas y es el contrapeso así para cuando levantan un peso pesado, una carga pesada para que no se voltee el forklift para adelante. Y vamos al número 6 donde dice tipos de neumáticos, amortiguador, neumático sólido. Los neumáticos del amortiguador se hacen del caucho sólido diseñado sobre todo para el uso interior en superficies lisas. Cuando la inspección del amortiguador se cansa, comprueba para saber si hay grietas, cortes profundos, hacia afuera rasgados pedazos del desgate y goma excesivo. Los neumáticos se llenan de aire y se enseñan para su uso exteriores y una tracción mejor en superficies mejoradas. Estos neumáticos son a veces espuma llenada para ofrecer una resistencia mejor a los planos. La inflación apropiada es muy importante mantener la estabilidad del forklift. Al examinar los neumáticos comprueba para saber si hay inflación apropiada, grietas, cortes profundos, punturas posibles de desgate excesivo, sustituir solamente por los neumáticos clasificados industriales bien para su forklift. El manual del operador. Repase el manual del operador en clase con cada perspectiva del operador. Discuta todas las referencias y las precauciones de los tipos de forklift que el operador utilizará autorizamente. De instrucciones al operador en la localización sobre el uso apropiado de todos los controles e instrucciones que hacen y cómo trabajan. El operador debe saber dónde localizar el manual del operador para el forklift que utilizan. Ellos deben poder referirse al manual del operador en cualquier momento que ellos tengan preguntas con respecto a la reposición de ese forklift. Y las diferencias entre un forklift y un automóvil. Hay muchas diferencias entre un forklift y un automóvil. Aunque muchos forklifts parecen ser similares a los automóviles, de la manera en que se conducen, las caricaticas de un forklift son muy diferentes. Aquí está una lista de las semejanzas y las diferencias. Las semejanzas entre forklifts sentados en contrapeso y los automóviles. Tienen volante, asiento, cinturón de seguridad, pedales de aceleración y freno, redas y neumáticos, motores, bocina, estacionamiento, farro, luces traseras y señales para dar vuelta. Las diferencias entre un automóvil y un forklift. El forklift se conduce con las redas de atrás. Los forklifts son típicamente mucho más pesados que un automóvil. Las 5,000 libras de capacidad del forklift pueden pesar tanto como 10,000 libras sin una carga. El centro de gravedad es mucho más alto en un forklift y se mueve pues usted levanta una carga haciéndolo mucho más fácil al inclinar. El forklift tiene cuatro redas de contrapeso y solamente tres puntos de estabilidad. La mayoría de los forklifts no tienen resortes o amortiguadores. Los forklifts contrapesados llevan su carga fuera de la reda de base. Los forklifts dan vueltas mucho más agudas que los automóviles. Los forklifts se dan unión para viajar igualmente, ambos hacia atrás y hacia adelante. Los forklifts se contrapesan para compensar la carga que llevan. Los forklifts tienen un hostil de elevación y pueden levantar una carga. Generalmente, estar parado, el tipo de forklift tiene semejanzas muy pequeñas como un automóvil. La placa de datos del forklift. La placa de los datos en cada forklift contiene todas las capacidades y limitaciones básicas de ese forklift. Analizar la información encontrada en cada una de las placas de datos del forklift en su centro. Entonces, la placa de datos tiene todo el forklift. Tiene qué tipo de máquina es, los accesorios que pueden usar, cuánto elevar el mastil, cuánto peso pueden cargar y el peso del forklift. Y si es un forklift eléctrico, te dice cuánto pesa la batería. Y toda la información del forklift está en el data plate, en la placa de datos. Y como es un pedazo de fierro bien chiquito, bien delgadito, a veces se borran las letras y no se puede leer muy bien. Y cuando no se pueden leer muy bien, le tienes que decir a tu patrón para que agarren otra placa de datos de nuevo. Porque siempre se tiene que leer. Ok, accesorios. Algunos accesorios, por ejemplo, cambio lateral, abracera, etcétera, eso está en su necesidad del forklift de ser numerado en su placa de datos. La capacidad, este es el peso que su forklift se clasificó para levantar si todas las condiciones y procedimientos apropiados han sido encontrados. Centro de carga. El punto en el cual el fabricante ordena el centro de la carga que debe ser dado en cualquier forklift. En la mayoría de los forklifts, hasta la capacidad de 10,000 libras, se utilizan 24 pulgadas en el centro de la carga. Este es el base, basa en la plataforma estándar de la industria, los cuales tienen 48 pulgadas largo. Sin embargo, su centro de la carga puede ser diferente. Los forklifts siempre tienen una carga de centro de 24 pulgadas. Porque casi todo que levantan son en paletas y las paletas son 48 pulgadas. Y tu centro de carga es la mitad de la carga. Entonces, es 24 pulgadas. Si levantas algo que es 8 pies, la mitad de esa va a ser 4 pies del centro de tu carga. Altura de elevación. Esta es la altura del piso y de las láminas de los picos cuando los picos son levantados hasta la elevación final. El peso del forklift. Este es el peso del forklift sin una carga. Accesorios. En el número 9. Hay muchos servicios tipos de accesorios usados en los forklifts. La mayoría del campo común son desplegadores laterales, abraceras del cartón, abraceras del papel de rodillo y accesorios de movimiento risóprico para nombrar algunos. Los sopredores deben ser entrenados específicamente para utilizar el accesorio proporcionado en su forklift. Muchos de estos accesorios pueden reducir drásticamente el levantar de capacidad cambiando el centro de la carga y agregando el peso al frente del forklift del accesorio por sí mismo. Cualquier accesorio se debe enumerar en la placa de datos del forklift y los sopredores deben ser entrenados de los efectos que estos accesorios tendrán en el centro y la capacidad del forklift. La información con respecto a los accesorios se puede conseguir con el fabricante del forklift o de los accesorios. Y cuando usan un accesorio, si pesa 400 libras o 500 libras, entonces tienen que cargar lo que pesa ese accesorio cuando llevan una carga. Vamos al número 10, donde dice estabilidad de un forklift, el triángulo de estabilidad. Los forklifts son diseñados para llevar una capacidad de carga en una distancia definida por las redes delanteras, los cuales son iguales que el punto del balance o el flujo de una sub y baja. Usted sabe que sucede cuando una persona en una sub y baja se mueve hacia adentro o hacia afuera en un extremo. El otro extremo va de hacia arriba o hacia abajo. En la parte posterior de los forklifts de cuatro redes, hay un eje de guía unido en el centro por medio de un pasador pivote. Ese es atrás. Cuando los puntos de la estabilidad de la imposición se cansan y el pasador pivote está conectado, la ayuda de tres puntos forma un triángulo. La pérdida de control de manejo de un accidente delantero de la extremidad puede ocurrir cuando hay demasiado peso de la carga delante, de los neumáticos, de la imposición o de la línea de fulcro. Si usted mira abajo de un forklift de cuatro redes, usted verá la suspensión de tres puntos que se demuestra aquí. La señal del triángulo está en el centro del eje de manejo, donde esta es la monta en el marco del forklift. Los puntos B y C están en el centro de los rodillos impulsores. Esos están enfrente donde están las llantas. El centro de gravidad. En el dibujo de triángulo de estabilidad, el punto indica donde está situado el centro de gravidad en un forklift que no está en funcionamiento. Si los movimientos del centro de gravidad estaban fuera del triángulo a llevar una carga, entonces el forklift se enfocará. El centro de gravidad cambia de puesto hacia la base del triángulo cuando se agrega una carga. También cambia al moverse y al apilar. Si el centro de gravidad cambia de puesto a un lado debido a viajar en la tierra desigual o llevar una carga desigual, el forklift podría inclinar lateralmente. Si el forklift hace una vuelta demasiado rápida, el centro de gravidad se mueve fuera del triángulo haciendo que el forklift se voltee. Nunca dé vuelta con levantar una carga. Y así se parece un forklift cuando está volteado. El punto A comienza aquí atrás donde se dan vuelta las llantas. Y los puntos B y C están aquí enfrente donde están las llantas de adelante. Y el eje de guía comienza aquí cuando tu forklift está estacionado, pero luego cuando agarras un peso, el centro de gravidad se va para adelante con cualquier peso. Si das vuelta para la izquierda, se va para la izquierda. Si das una vuelta para la derecha, se va para la derecha. Pero si te quedas en el triángulo de estabilidad, estás bien. Y para salir de ese triángulo de estabilidad, es que tienes un peso muy pesado y muy levantado. Y si vas muy rápido o si das las vueltas muy rápidas. En el número 11, el centro de la carga. El centro y la capacidad de la carga de un forklift se imprima en la placa de datos. La capacidad total de un forklift es una función del centro de la carga y del peso que está llevado. El centro de la carga es la distancia de la cara de los picos al centro de su carga. La plataforma estándar de la industria es 48 pulgadas de largo. Por lo tanto, la mayoría de los forklifts al Manson tienen un 24 pulgadas de largo del centro de la carga. Cuando el centro de una carga de la capacidad excede el centro impreso de la carga de un forklift, éste crea una situación peligrosa y no se debe procurar. Y por ejemplo, tu centro de tu carga está aquí, que es 24 pulgadas. Pero si agarras una peleta que está más grande, por ejemplo, si es 54 pulgadas, entonces ya estás a 6 pulgadas demasiado de tu centro de carga. Y lo más fácil es que por cada pulgada que pasas, tienes que cargar 100 libras menos. Y esa va a estar en la prueba. Con cada pulgada que pasas, tienes que cargar 100 libras menos. Vamos al número 12. El equipo de seguridad en el forklift se enseña para proteger al operador contra el peligro mientras que realiza deberes anhelados del trabajo. Algo del equipo también proporciona advenciones a otros individuos en la área que hay peligros potenciales. Este equipo debe ser comprobado como parte del proceso de inspección y se debe mantener en buenas condiciones del trabajo todo el tiempo. Y el forklift antes de comenzar, cada vez debes chequear su forklift antes de que comiences a trabajar y cuando termines a trabajar. Y no más duras como unos 30 segundos o un minuto para chequear tu forklift que todo funciona bien. Las llantas, a ver cómo está la bocina, si prende, si sube bien y todo eso. Su forklift no se puede equipar de todos los dispositivos de seguridad mencionados abajo, pero el que usted tiene debe ser mantenido. El equipo disponible de seguridad debe ser utilizado siempre al funcionar un forklift. Si algún equipo de seguridad es dañado o inoperable, el forklift se debe tomar fuera de servicio. Desconectar o alterar su equipo disponible de seguridad puede dar lugar a una multa de OSHA. Las restricciones de los compuestos se diseñan para mantener el operador en el asiento y para ayudar a prevenir cualquier lesión que podría resultar si ocurre una desgracia. Usted debe usar el cinturón de seguridad siempre que usted opera su forklift. Y eso es lo más importante porque a OSHA pueden ir cuando quieran sin avisar para chequear que todo está bien. Y si te agarran arriba de un forklift sentado sin el cinturón puesto, es una multa de $500. Y la bocina. Todos los forklifts se deben equipar con una bocina. La bocina se utiliza como dispositivo de aleta. El operador de un forklift debe saber dónde localizar la bocina. Deben probarlo para ver si está en buenas condiciones de trabajo antes de poner el forklift en funcionamiento. El freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento es un dispositivo de seguridad usado para evitar que el forklift se mueva. Debe ser utilizado siempre que el operador deje el vehículo. Y vamos al número 14, donde dice precauciones para conducir. Estar alerta y mirar en la dirección del recorrido. Estar seguro que usted tiene esa abundancia en el lugar de funcionamiento, así que usted no tiene que hacer paradas de emergencia o vueltas repentinas. Si la carga obstruye su opinión, recorrido al revés. Y siempre cuando llevas una carga que no puedes mirar para adelante, hay que ir al revés con la carga atrás de ti. Tranquilo en vueltas y paradas, la fuerza centrífica puede mover el centro de gravidad fuera del triángulo de la estabilidad y hacer que el forklift se inclina o la carga cambia de puesto. A las payasadas y las atrofidades que conducen, por ejemplo, debidamente golpear o asustar a alguien viniendo demasiado cerca o usando los picos para un propósito desautorizado se prohíben. Los operadores deben usar el cinturón siempre al operar un forklift. En caso de una volcadura, los operadores deben permanecer en su asiento y apoyarse, inclinarse en la dirección opuesta de la caída al plamecer dentro de los límites del proctetor de arriba. El operador debe guardar los brazos, manos y pies dentro del forklift y lejos del mecanismo de la grulla. Muchas lesiones y impotaciones han sido causadas por extender las partes del cuerpo fuera del forklift o por extender o desalizarse en las cadenas principales. Nunca utilice su forklift para empujar o para remolgar otro y no deje que su forklift sea empujado o sea remolgado. Siempre acérquese a su gota de punto lentamente y con precaución. Haga las vueltas lentas y el freno suavemente así que la carga no cambiará de puesto. Mire el movimiento del forklift para asegurarse de que usted no golpee otra acción o equipo y que no sacude la carga suelta. Acércate que el forklift es cuadrado al cajón o estante y es complemento detenido antes de que usted comience a levantar la carga. Cuando la carga ha alcanzado la altura correcta, avanza poco a poco hacia adelante en un lugar y inclina el mastil hacia adelante lo suficiente para secorcarse de que la carga está puesta con seguridad. Baja los picos bastante para librar la presión en la plataforma y la parte posterior al forklift hasta que los picos están claros. El mismo procedimiento se utiliza en secuencia de reverencia al levantarse una carga. Usted nunca debe operar su forklift con las manos mojadas o grasientas. Los zapatos deben estar secos también. Es buena práctica mirar todo alrededor del forklift antes de moverlo en cualquier dirección. Bueno, está siempre consciente de la posición de sus volvoduras en los picos. Estar seguro que usted tiene sus picos debajo por lo menos de los dos tercios de su carga para estabilidad. Porque hay muchas veces que no puedes meter tus picos completamente para adentro porque a lo mejor vas a pegar una padel. Entonces, en este caso, si tienes tus picos, dos tercios de tu carga, está seguro para levantar. Ya después la puedes levantar, bajarlo al suelo y meter los picos completamente para adentro. Dar vueltas en el siguiente, en el 15. Generalmente, usted no debe dar vueltas en el forklift a un grado. Sin embargo, si usted debe girar un grado, usted puede hacerlo si usted va lentamente y tienes cuidado. Dar vueltas en un grado puede hacer que se mueva el centro de gravedad del triángulo de la estabilidad y que el forklift se voltearía. Siempre lentamente al hacer una vuelta hasta con un forklift vacío. En el número 16, donde dice viajes, no pasa otro forklift viaja en la misma dirección en las interacciones, puntos ocultos, otras localizaciones peligrosas. La desalización en superficies mojadas y desalizadas, evitar que funcionen los objetos excesivos en la área de funcionamiento. Intente evitar las superficies desiguales que podrán sacudir la carga flojamente. Si son desiguales las superficies, pues ustedes pueden encontrar en el uso del aire libre, son inevitables. Ir más despacito y proceder con precaución. Ir despacio y sonar la vocía en los pasillos cruzados y otras localizaciones es donde se obstruye la visión. Si la carga que es llevada obstruye la visión delantera, el conductor debe viajar con la carga que en la parte de atrás. Nunca viaje con una carga en la posición levantada. Considerando todas las condiciones del recorrido, el forklift podrá funcionar en una visibilidad que permita que se traiga una parada de una manera segura. Mantenga aproximadamente tres longitudes del forklift de atrás de otros forklifts. Permite siempre amplios tiempos y espacios para tenerse con seguridad. No pasa por puntos ocultos o otras áreas peligrosas. En una situación de emergencia, las ambulancias y los vehículos de emergencia tienen el camino de la derecha. Los operadores del forklift pueden asistir ayudando a limpiar el camino para el trabajo de emergencia. Los picos deben ser más bajos que sea posible al viajar, excepto cuando entrando o dejando una rampa. En esas ocasiones, levanta los picos solamente bastante para estar seguro que usted tiene espacio. Si su forklift está cargado o vacío, levante o baje siempre los picos no más de seis pulgadas del piso antes de viajar. Y manipulación de cargas inseguras. La composición de la carga debe ser tal que puede ser dirigido con seguridad mientras está siendo cargado por el forklift. Las cargas flojas o inestables pueden caer y causar daño o lesión del producto. Usted debe reportar cualquier carga que se parezca insegura o probablemente causar daño. Haciendo esto puede prevenir serios daños o pérdidas. Y los pasillos. Guardar la derecha en pasillos pero no consiga también acercarse a la gente de adelante o a objetos que extienden en los pasillos. Desde la lesión, suene su bocina y proceda con precaución en todas las instrucciones ocultas y cercarse de que usted tiene un montón de distancia para atenerse. Y cuando están adentro, deben tener cuidado con los techos que están arriba o las regaduras o luces que están arriba. Por eso deben tener el mastil lo más bajo que pueden para que no pegan cosas arriba. Los peatones siempre tienen la derecha del camino. Los pasillos se deben cuidar tan limpiamente como sea posible y las cargas no deben ser dispositadas en ellos a la excepción de transferencia a producción o a otras áreas. Los pasillos no se quieren para hacer almacenes. El peligro de sobrecarga. Nunca excede la capacidad estimada de los forklifts. Nunca agrega peso al peso contrario del forklift. El sobrecargar es inseguro porque la carga y el forklift son menos estables. Incrementa la causa de mantenimiento o la falla de las piezas vitales del forklift. Esto aumenta necesariamente los costos en la compañía. Y donde dice cargas formadas, largas o impares, mantener las cargas sin pares en el par y largas cerca del forklift. Siempre viaje lentamente a llevar tallas cargas. Si la visibilidad es perjudicada debido a una carga grande que usted está llevando, viaje en reversa. Sé especialmente cuidadoso al golpear objetos pues usted está viajando. Y las apiladas y esclonadas, verificar la carga que está seguro, que es seguro, recoger, moverse y descargar. Si no es seguro dirigir, repórtala o corréjalo antes de proceder. No dejas una carga inestable, insegura que podrá poner en peligro a alguna otra más tarde. Lleva la carga centrada, inclinado, hacia atrás contra el carro de los picos. Estar seguro que usted tiene separación para moverlo con seguridad a través de los pasillos y de las puertas y bajo obstrucciones de arriba, por ejemplo, la tubería regaderas y del conducto. Ser cataloso no golpear otras cargas en el pasillo siguiente, posiblemente dañaría otros operadores o peatones. Espacio. Estar seguro de seguir las reglas en cuanto al espacio que se requiere debajo de las regaderas. Al levantar o bajar una carga, mire hacia afuera que a usted no le hace engancharse en el estante del almacenaje por acción de acción de otras obstrucciones. Límites del piso. Acércese de que los forklifts viajen solamente en las áreas capaces de apoyar su peso, incluyendo el peso de la carga que están llevando. Dejando un forklift desatenido. Si usted debe dejar un forklift desatenido, baja los picos, ponga los controles en neutral, fija los frenos y algunas de las redes que están en un pendiente. Si usted va a estar más de 25 pies de lejos y no puede ver el forklift de su destinación, apague la energía y quita el enchufe de la llave o del conectador. Está sin aumento. Cuando usted parquea su forklift, baja los picos, ponga los controles en neutral, fija los frenos, acumula las redes si están en una pendiente, apague la energía y quita el enchufe de la llave o del conectador. Al parquear su forklift, está seguro que no bloquea una puerta de fuego, salida de emergencia, equipo o encendido o acceso a alguna caja del interruptor. Válvula que la agua y primeros áxilos o equipo de emergencia. Los forklifts o las cargas no pueden dejar en tallas aires en cualquier momento. Parquea en sus instalaciones señaladas como el área de estacionamiento solamente. Los superficies de interior son generalmente concreto o asfalto y tienen que ser lisas. Los forklifts usados en esta área son generalmente forklifts con amortiguadores y llantas sólidas. La suavidad de la superficie puede plantear un peligro. La atracción se pierde fácilmente cuando hay sustancias extrañas en la pista, tal como polvo o productos derramados. Es imprescindible que los pisos se mantengan limpios. Grietas severas, agujeros y costuras en el piso pueden hacer que las cargas cambien de puesto a llegar a ser inestables. Todas las superficies donde operan los forklifts deben ser mantenidos bien y cualquier peligro de funcionamiento del forklift potencial deben ser reparados inmediatamente. Mientras que conduzca un forklift dentro o fuera del edificio, está entrando de los peligros potenciales. Hay la posibilidad de un cambio drástico en luz. Los operadores deben ir más despacio para permitir que los ojos ajusten al cambio de ligero. El tiempo tormentoso, tal como nieve y la lluvia, puede también causar un peligro severo en la atracción. La precaución extrema debe ser utilizada bajo estas circunstancias. Superficies al aire libre. Hay una amplia variedad de superficies al aire libre. Un forklift con neumáticos es diseñado específicamente para ser utilizado en la mayoría de las superficies al aire libre. Los forklifts amortiguadores pueden ser utilizados al aire libre si la superficie es dura y lisa, por ejemplo, el concreto y el asfalto. Cualquier forklift se debe utilizar solamente en una superficie mejorada. Una superficie mejorada es cualquier superficie de que un forklift los conduzca apropiados para asegurar la operación segura. Mientras que conduzca un forklift dentro o fuera del edificio, está consciente de los peligros potenciales. Hay la posibilidad de un cambio drástico en la luz. Los forklifts deben ir más despacio para permitir que sus ojos ajusten al cambio ligero de la luz. Tiempo tormentoso, tal como nieve, agua niebla, la niebla y la lluvia pueden también causar un peligro severo de la atracción. La precaución extrema se debe utilizar bajo estas circunstancias. Algunos peligros potenciales adicionales que ustedes pueden encontrar al uso en el aire libre también pueden ser los ferrocarriles donde pasan los trenes o speed bumps. Cuando pasas uno de estos, debes tener mucho cuidado. Nunca debes ir derecho. Hay que cruzar en un ángulo de 45. Porque yo miré una vez que se fue un forklift derecho en el ferrocarril y se quedó atorado. Ok, donde dice, resbaloso, superficies mojadas. Esto todo sobre la atracción, las áreas mojadas o resbalosos afectan comenzar al parar y manobrar del forklift. Las áreas mojadas o resbalosas deben evitar si es posible a través de su mantenimiento o evitar. Al encontrar áreas mojadas y resbalosas, los operadores deben ir más despacio y tener mucho cuidado. Y el almacenamiento frío. Las áreas del almacenamiento de frío producen sus propios sistemas de peligros inherentes. Los refrigeradores o las áreas refrigeradas, a diferencia de los congeladores, los refrigeradores o áreas refrigeradas se ocurren detener pisos mojados y resbalosos. Los pisos resbalosos afectan la atracción y aumentan la distancia del frenado. Las puertas de tierras plásticas son usadas frecuente en aplicaciones de las neveras. Este tipo de puerta puede ser fuerte de mirar a través debido a la condición y las rasguñas de una pesado. Los forklifts deben sonar siempre su bocina y hacia atrás lentamente a través de estos umbrales para evitar a otros forklifts y peatones. Y donde dicen, el aire de funcionamiento dentro de un acogedor es generalmente muy limitado, permitiendo que en poco espacio maniobre el forklift. Entrar y salir de una congeladora causa que la condición se congele haciendo cargas resbalosos y duras de dirigir. Las acumulaciones de hielo pueden ocurrir a menudo en el umbral de los congeladores del goteo de la condensación del forklift mientras que entras y entonces congelando en el piso. Esto causará un peligro serio de la atracción y se debe comprobar y limpiar por encima frecuentemente. En los pasillos estrechos, los pasillos estrechos se definen generalmente como pasillos que están 9 pies o menos de anchura. El ambiente cercano de un pasillo estrecho aumenta la posibilidad de lesión a los operadores y del forklift, peatones y daños a los estantes de la plataforma, producto y la facilidad. Los siguientes son algunos de los peligros comunes en un pasillo estrecho. Mantener peatones fuera de estos pasillos mientras que un forklift está funcionando. La visibilidad es limitada al entrar o en saliendo de un pasillo estrecho. Siempre ir despacio, utiliza su bocina y procede con precaución. Apilar producto en los pasillos puede reducir el acceso al equipo importante de seguridad, tal como extinores, mangueras y salidas de emergencia. El producto extendiendo en el pasillo rediriza más el tamaño del pasillo, haciendo la operación seguramente difícil. El espacio limitado en pasillos estrechos restringe la manobridad de los forklifts. Especialmente en los pasillos estrechos, los forklifts pueden ser necesarios para funcionar en estas áreas. Se ha cateloso de la oscilación del extremo, posibilidad de los forklifts entrando, saliendo o poniendo las cargas. Se ha cateloso, no golpean otras cargas en el pasillo siguiente, posiblemente dañar a otros operadores o peatones. Muelles de la carga. Un forklift normalmente conducido puede deslizarse del borde o en áreas huecas con resultados trágicos. Recuerde que los forklifts tienen una solución trasera ancha. Guarda una distancia de seguridad del borde de los muebles y de las rampas. Con las puertas abiertas del mueble, el tiempo puede también ser un peligro. La lluvia o la neve hará las áreas de mueble muy resbalosas. Mantenga las puertas cerradas para evitar estas condiciones. Si mantener las puertas cerradas es imposible, tenga mucho cuidado y conduzca lentamente. Los muebles son generalmente áreas de alto tráfico de peatones y del forklift. Una visualidad de recorrido lenta para los forklifts se debe hacer la regla en estas áreas. Alcunar. Estar seguro que los frenos son determinados y que las cuñas están colocadas contra el carro. Real del remorque o del carro de carga para prevenir los movimientos mientras que estás cargando o descargando. La nieve, la lluvia y el hierro reducen la fascia de las cuñas. En este caso de los remorques sin el tractor unido, es importante poner un soporte en la parte de abajo frente del remorque para evitar la posibilidad que falle el tren de aterrizarse o que se voltee el abocado. Es también más seguro colocar las cuñas abajo a cambios lados de las redes cuando el remorque no se une con un tractor. Es la responsabilidad del operador del forklift, no el caminero, acerca de que los remorques que ellos conducen están acuñados. Son los que podrían estar lastimados si los remorques no se acuñen. Y cuando van a bajar de un trailer y si el tractor deja el puro trailer, estar seguro que acuñen las llantas para que no se mueven y que ponen un gato enfrente para que no se voltee cuando manejas el forklift adentro, sino se va a voltear para adelante el trailer. Y también hay que chequear a ver si el forklift puede aguantar el peso, si el trailer puede aguantar el peso de tu carga y de tu forklift antes de viajar. Y si puedes chequear el piso para ver si está bien el piso. Ok. Dice, tableros del muele y placas del puente. Todos los tableros del muele y placas del puente tienen consolidables capacidades. Estar seguro de verificar que el peso del forklift y de la carga no exceda la capacidad de la placa del tablero o del puente de muele. Todos los tableros del muele y placas del puente deben ser asegurados correctamente antes que ellos conduzcan por encima. Los tableros del muele o las placas del puente deben conducir encima cuidadosamente y lentamente. Tenga mucho cuidado cuando los tableros del muele o las placas del puente se exponen al tiempo. Lluvia, la nieve y el hielo afectarán gravemente la tracción del forklift. Y cuando usan los tableros del muele o placas del puente, cuando los ponen así, aseguran que están bien derechos, que no tienen una subida. Porque con una subida se te puede voltear el forklift por el lado con una pesa pesada. O si está muy elevada, puedes pegar arriba del tral y romperlo. Elevadores. Los elevadores, así como tableros de muele y placas del puente, considerables capacidades también. Antes de que usted conduzca sobre un elevador, usted debe compruebe el peso y la capacidad del elevador. Conduzca derecho adentro y cuando usted salga derecho hacia afuera, nunca das vuelta alrededor de un elevador. Una vez parqueando el elevador, usted debe fijar su freno, ponga el forklift en neutral y apaga el motor. Y las rampas. Las rampas requieren especial cuidado al conducirse. No solo es la carga y el forklift más probablemente ser menos estable, pero además de la distancia detenida a su mente. Conducir despacio las rampas y las pendientes y permitir un margen adicional de la distancia a detenerse. Estar seguro que la carga no se caiga en las rampas, usted debe conducir los forklifts cargados con la carga elevada. Esto significa que usted conduce un forklift cargado hacia adelante encima de una rampa y al revés abajo de la rampa. Y siempre en un forklift con una carga, tienes que ir para adelante en una rampa y al revés abajo de la rampa. Si conduzo al revés debido a una carga grande con visibilidad delantera, pobre, sigue siendo importante guardar la pendiente de la carga en una rampa. Requieren a un observador de tiro a viajar por encima de una rampa debido a su carencia de visibilidad.